Lo de hoy es ni más ni menos eso, es poder mostrarle a la sociedad que hay toda una intención por los diferentes referentes de todos los espacios, todas las corrientes de pensamiento que forman nuestro movimiento nacional justicialista, que hemos decidido ponernos a trabajar con el único objetivo que es que Sergio Massa sea el presidente de los argentinos y por la provincia de San Juan, Sergio Iñac sea nuestro senador y Jorge Chica el diputado nacional. Estamos trabajando fuertemente con todo el equipo para permitir que quienes nos sucedan en el cargo puedan seguir llevando adelante estas políticas públicas que han tenido un impacto positivo muy importante en toda la población. Siempre ponemos de manifiesto y en valor que el Ministerio de Salud Pública es quien rige las políticas sanitarias en la provincia, pero además es el que garantiza territorialidad, federalismo y el acceso a todos los habitantes de nuestra provincia. Entonces entendemos que quien nos suceda debiese estar interesándose ya por ese sinnúmero de acciones que llevamos adelante en líneas generales. Y en líneas particulares lo que me compete en el cargo que hoy me desempeño toca áreas muy sensibles, áreas que tienen que ver con la emergencia, que es transversal absolutamente a todos, que ha podido integrar los subsistemas públicos y privados, que hemos generado relaciones y vínculos en pandemia que hoy nos permiten poder como provincia responder en caso de, pero así también otras acciones críticas como son todas aquellas que son cada vez menos pero más complejas las patologías o las situaciones que no se pueden resolver en el ámbito provincial y que ameritan una derivación fuera de la provincia, entre ellas todo lo que tiene que ver con trasplante de órganos. Por eso es que estamos dejando todo en orden para que quien nos suceda lo pueda continuar, fundamentalmente entendiendo que es la población la que necesita no perder ni un solo día de esos cuidados. Y en lo departamental, bueno, atravesados un poco por todo este proceso eleccionario que permanentemente nos está ocupando en lo proselitista, pero sin desconocer o sin dejar de trabajar fuertemente por lo institucional, si bien aún no hemos formalizado con el intendente en ejercicio el poder trabajar ya de manera institucionalizada, de manera informal lo estamos haciendo.